La Diputación Provincial de Almería continúa con su apuesta de poner fin a los problemas en materia de abastecimiento de la provincia. El último de los pueblos que va a lograr garantizar el agua para el consumo humano gracias a la institución provincial es Alcudia de Monteagud. La actuación que la institución provincial ha proyectado para el municipio cuenta con un presupuesto de 20.366 euros y comprende los trabajos realizados en el sondeo de La Fuente, empleado en el abastecimiento de agua en el municipio y su conexión con el depósito de Alcudia de Monteagud. De este modo, la institución provincial podrá garantizar el servicio básico de abastecimiento de agua a los vecinos del municipio, que hasta ahora se veían afectados por cortes intermitentes en el servicio e interrupciones temporales del agua por problemas derivados de avería a su escasez. El presidente de la Diputación, Gabriela Mata, ha destacado la importancia de esta actuación, que es la solución a un problema y que la Diputación Provincial ejecuta, cumpliendo y llevando a cabo los objetivos que se marcó el equipo de gobierno. El agua sigue siendo una prioridad para la Diputación y una obligación con los ciudadanos de cada municipio. Un trabajo que seguimos realizando cuando son otras las administraciones que debían haber tenido en cuenta estos problemas de abastecimiento, pero que siguen cobrando un canon por la prestación de los servicios que no llegan, ha explicado el presidente provincial. Gabriela Mata se ha mostrado satisfecho de dar continuidad a la labor de Diputación de acercar servicios a todos los municipios de la provincia, que en el caso de Alcudia de Monteagud, ha seguido un proceso teniendo en cuenta las necesidades del municipio. Tras el sondeo pertinente, se ha proyectado la instalación de una tubería que garantiza la conducción hasta el municipio de este servicio tan básico y necesario como el agua.